Hoy vamos a hablar de dos de los símbolos más recurrentes en todo el mundo, pero no, no me refiero a estos. Sino a estos. Pasando por la alquimia, un gusano dragón, una peli de Disney, un par de dioses, cambiamos el logo del canal y más, porque después de hoy no vas a volver a verlos igual. Hay un debate, que aunque pequeño, intenso, sobre qué símbolo es el correcto para describir medicina, ya que la Organización Mundial de la Salud utiliza la vara de Asclepio igual que los odontólogos. Mientras que los veterinarios, los fisioterapeutas y el cuerpo médico de algunas armadas utilizan el caduceo de Hermes. Ahora, probablemente eres uno de esos sabios y supremos merlinianos, entonces ya sabes que Asclepio era el dios griego de la medicina, y mientras que Hermes solamente era el dios del comercio y el heraldo de los olímpicos. Y aunque estamos muy de acuerdo en eso, eso no significa que su caduceo sea el símbolo equivocado. Bueno, pero de todas formas, como ¿por qué hoy, vato? ¿Qué gusano se te ha metido? Bueno, porque hoy, 24 de octubre, pero del 45, justo después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU. Que es como haber tapado el pozo después de ahogado el niño. Cuyo expresivo y creativo emblema es este. Lo cual, en mis propios diálogos, me llevó a esto. ¡Ello, güey! ¿Qué cuernos, Jerry? Mira, el símbolo de la ONU y de la ONU es exactamente el mismo, pero sin el gusano ese. ¿Qué te pasa? Vástago ignorante, claro que es el mismo. La ONU es una agencia de la ONU. Vale, ¿qué es un vástago? Pues tú. Lo que nos lleva a una de mis novelas favoritas, Inferno de Dan Brown. Ya que aquí hace una de sus mejores apariciones la Organización Mundial de la Salud, que en la novela es dirigida por la doctora Elisabeth Zinsky. ¿Pero el libro o la película? Point, ya que esta novela en concreto lleva a otro nivel el me gustó más el libro que la película. Ni idea, de él es mucho peor. Ok, ok. El plot, sin spoilers, es que Bertrand Sobrist, un genio genetista, hace un virus infernal. Ah, pero qué chistoso. Con el que trata de contaminar a toda la población mundial. Pero es que en la película, eso es todo, se ha vuelto un genocida de mente, igual que todo su séquito de mortífagos. ¿Y en el libro? En el libro es parte de un movimiento llamado Transhumanismo, cuyo símbolo es la H+. Este movimiento trata de mejorar la raza humana, pero no en términos bélicos, sino en términos de que sea más compasiva, más consciente de su huella ecológica. El point es que el argumento de Bertrand Sobrist para crear el virus en el libro es tan convincente que incluso la OMS termina estando por completo de acuerdo con él, convirtiendo a la muerte del antagonista en una trágica pérdida para la humanidad, y su ingenioso vector viral en una solución muy elegante para los problemas de sobrepoblación que consumen al planeta y al final, a la humanidad misma. Bueno, pero ¿por qué nos interesa esto? Porque además de que la doctora Szynski se trolea al protagonista Langdon con esta confusión entre la vara de Asclepio y el Caduceo, su papel aquí crea una perfecta armonía con su simbología. Vámonos a África, donde se encuentra uno de los orígenes más viables para el símbolo que nos trajo hasta aquí hoy, el Dracún Culiasis, también conocido como Gusano de Guinea. Mira, este poco agradable animal crece dentro de ti, emergiendo ocasionalmente a la superficie, permitiendo una ventana de oportunidad de sacarlo. En efecto, los antiguos lo enrollaban en una vara y lo sacaban poco a poco de la persona infectada. Esto contribuye, por supuesto, al símbolo del dios de la curación, Asclepio. No vamos a mostrar imágenes porque hay personas sensibles a las texturas. Pero los valientes pueden buscarlo en Wikipedia así. Por lo que sí, podemos decir que históricamente es el símbolo más acertado para describir medicina. Pero espera, porque hay una defensa para aquellos que escogieron el símbolo de Hermes. ¿La Herma? No, aún es el Caduceo. Verás, el Caduceo tiene su historia, pero en la alquimia representa algo fascinante. La unión de contrarios, como el mercurio y el azufre. Asimismo significa el poder de transformar. Y a la vez, las alas simbolizan el equilibrio resultante del proceso. Anécdota personal. La semana pasada me extrajeron una muera del juicio y los rumores son ciertos. Duele. Pero el caso es que me puso a pensar en todas las veces que estuve en un hospital o con el corazón roto y me llevó a la conciencia de que no ha habido una vez que sanar no duela. A veces sanar duele más que lo que está provocando la herida. Eso es loco, ¿no? Es como una lucha de opuestos. Como el mercurio y el azufre. Como veneno y antídoto. Son las dos serpientes del Caduceo. Y al final el equilibrio es resultante de ese proceso. ¿Qué no es esa lomióstasis que busca la medicina? Como las alas del Caduceo. Personalmente, por esa hermosa analogía del Caduceo, creo que es el símbolo más apropiado para describir medicina. Aunque históricamente no sea lo correcto. La mitología no lo es todo. El símbolo funciona. Pero si eres de esas personas que creen que los veterinarios y los fisioterapeutas escogieron el símbolo equivocado, no estás solo. Daniel P. Zulmassi alguna vez dijo, Es difícil confiar en una profesión que ni siquiera puede atinarle al símbolo correcto. Muchos físicos en los Estados Unidos creen que su símbolo es algo llamado el Caduceo. Esto en realidad no es verdad. Historiadores han descubierto que alguien en el cuerpo médico de la Armada de Estados Unidos confundió el Caduceo por el Esculapio, o la Vara de Asclepio, e introdujo el símbolo médico a principios del siglo XX. Pronto, después de eso, todos en los Estados Unidos estaban emulando ese error. Pero eso no es todo. En la página de Wikipedia incluso dice, Para el paréntesis mal uso del Caduceo como símbolo médico, véase aquí. ¿Ves? No eres el primero. Todo el mundo se ha puesto pedante. Yo me había puesto pedante cuando me enteré. Y es que el conocimiento es poder y si no sirve para humillar a los demás y hacerte ver como un ser supremo, ¿para qué? Es broma, es un muy mal uso de conocimiento. En fin, eso es todo por hoy. Si encontraste el video interesante, ayúdame a compartirlo para que otros puedan ser supremos merlinianos contigo. Anyway, feliz día o no. Hasta pronto. Anyway, después de un busaro dragón, odontólogos, un par de dioses, una película de Disney, y más, vamos a cambiar el logotipo del canal a este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!